Sede bienvenidos a un nuevo episodio de God of War, yo soy Magister Magus, esta es la Valkyria, esta es mi estrategia, tengo una piedra de resurrección de ira, si me mata, bueno primero puedo utilizar la ira, en caso de que me quede poca vida, si me mata puedo resucitar con mi vida, con mucha ira, volver a utilizar la ira y recuperar vida, está al alcance de mis dedos, su yelmo está al alcance de mis dedos, solo tengo que aguantar esta pelea. ¡Ay! Odio ese martillo. ¡Ah! 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 cuidado detrás de ti por supuesto que me iba a dar si bajaba la guardia me ha destrozado cada vez que peleo con ella tengo la sensación de que es ella la que aprende de mí y no yo de ella me ha dado por supuesto que me ha dado esta chica va a ser un dolor de cabeza tremendo pero tremendísimo vamos allá me ha dado y que alas más afiladas estabilidad no 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 Me mata la primera Está aprendiendo de mí Yo estaba aprendiendo de ella Y la tenía al borde del abismo Ahora Ella es la que aprende de mí Qué cielo de persona Bueno aquí ¡Vamos! 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 Ah, quiere estarme con el hielo ¡No! ¡Aaah! Lo hace dos veces seguidas además ¡Aaah! 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 ¿Me encuentras bien? ¡No! ¿Eso es todo pues? No, 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 no Vale, 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 vale Detallito mientras esperamos a la pantalla de carga La Valkyria utiliza fuego y hielo igual que Kratos O sea que Es más jefe final que Es... Creo que es el jefe final, la Valkyria Porque me lo estoy pasando fatal Está poniendo a prueba todas las habilidades del jugador Las armas que utiliza son... Eh... Una maza enorme Eh... La guadaña Un par de chakrams Un par de chakrams El martillo enorme La... El hacha enorme que tiene Fuego, hielo Y por supuesto sus alas Utilizamos movimientos típicos de alguien que esperarías con alas en la ficción Por ejemplo ¡Aaah! ¿Qué es eso? No, 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 no No pierdasование Mira como la pier casa Pero te enteras No pierdas ¿volvimos de uso de armas este te va a hacer daño sí o sí y esa maza hace un golpe de un solo que te deja a cabo al instante como es de esperar y alguien con alas tiene muchos movimientos que se asocian a alguien no me gusta estar tan cerca de una valquiria y te da incluso desde ahí ¿has considerado una red cada táctica? ya, ya sí, lo sé, lo sé es un desastre completo ¿pero qué lo puedo hacer? voy a intentar empezar con las espadas del caos en vez del hacha mi estrategia funciona no sé si os he contado sobre las armas entiendo lo de la guadaña porque las valquirias son psicopompos y está haciendo alusión a zanatos que es el dios de la muerte a veces es el de los muertos zanatos es el de la muerte en Roma tenían a gente que se dedicaba a rematar gladiadores cogían un martillo enorme o sea que podían considerarse como una interpretación del psicopompo que podían considerarse como Vale. El chakra no lo entiendo. Ese golpe es inbloqueable. Supongo que es el golpe en referencia a lo que decía del golpe de gracia. El chakra no lo entiendo. ¡SUSCRIO! 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 ¡Suscríbete! No, no tengo muy buena pinta Está poco de vida Pero voy a morir No me preguntéis por qué, pero no sé ¡Suscríbete! 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 ¡Naná! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Gracias, amigos! ¡Habéis salvado a las Valkirias! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Cómo ocurrió esto? ¡Mimir! ¿Eres tú? ¡Te han liberado! Pero... La libertad tiene un precio, mi señora Estás en lo cierto Durante incontables inviernos servimos al Padre Supremo Ya, ya Pero solo saboreamos cierta libertad durante su unión con la reina Mmm... ¿Pero no eras la reina? Solo ha habido una reina de las Valkirias La diosa Freya Cuando Odín le cortó las alas Yo suplí su ausencia Pero no fue suficiente para el Padre Supremo Uso una magia arcaica para corromper a mis hermanas Yo intenté contener el daño Encerrándolas en lugares donde no supusieran un peligro Pero poco después Yo también me perdí Si Grun siento haber sido tan inútil Podría haber hecho algo O haberlo intentado al menos Ah... Debo ir con mis hermanas Mmm... Juntas podemos restaurar el equilibrio entre los reinos Tenéis la bendición eterna de las Valkirias Así es Nos lo has puesto muy difícil Utilizabais... Me gustan las cosas Que bueno Vamos a ver que dicen Del modo Segundo Supongo No pareces muy contento Es difícil estar contento por nada Cuando eres una cabeza resucitada Me alegro de que pudiésemos liberar a las Valkirias Pero gran parte de esto se podría verificada Tú mismo lo dijiste, cabeza Ya no importa El pasado es un pasado Vaya Casi parece que me quieras animar No estoy de humor Los humanos aprovecharán el yelmo Tu padre es monotemático, ¿eh, muchacho? Desde luego Vale Acero perfecto asgardiano Piedra del tiempo de Njorda Acero asgardiano Y por último Castigo Pomo del hacha Lanzamiento del hacha Y su recuperación Se vuelven realmente potentes Probabilidad baja de detonar Una explosión tremenda Tremendamente dañina Con cada Con cada impacto Hecho Vamos a ver Cómo podemos mejorar esto Bueno Como hemos dicho Ya he dicho lo de Caronte Hay gente En los juegos de gladiadores Que se dedica Bueno 100% por supuesto Aquí en el consejo de las Valkirias No, 75% No Costa de los 9 No, no Yo estoy hablando de aquí Consejo de las Valkirias 100% Sí Eh Como he dicho En los juegos de gladiadores De la época de los romanos El imperio romano Eh Había gente disfrazada de Caronte Que remataba a los que estaban Medio muertos Ya sea porque No querían hacerles sufrir O porque Eran condenados a muerte Y tenían que morir Sí o sí Por la guadaña Lo que he dicho Zanatos Dios de la muerte No como Hades Que es el dios de los muertos Guardián del inframundo Zanatos es el que mata De verdad Y es un psicopompo Igual que las Valkirias Bueno Hermes también es un psicopompo Pero No sé No sé, no sé, no sé No sé Cada uno tiene una posición Uno se dedica a la muerte violenta El otro se dedica No, no Nadie Ninguno de los dos se dedicaba A la muerte violenta Creo que había otra Diosa que se dedicaba A la muerte violenta Muerte de la India Pero no sabría deciros Y Eh Utiliza movimientos De fuego de hielo Porque Aquí nosotros también Utilizamos magia De fuego de hielo Supongo que En referencia a Eh Las armas Mágicas De la mitología nórdica Por ejemplo La espada de Surtur El gigante de hielo Luego hay gigantes de fuego También No Surtur es el gigante de fuego Y Míri es el gigante de hielo Y luego Thor Claro Tiene su arma de rayo Pero ya tenemos al chico Con sus armas de De rayo personales Y Como es una Valkiria Y tiene alas Utiliza movimientos Asociados con personajes Con alas O sea Hacer una onda expansiva Con las alas Chocándolas Atacar con alas afiladas Lanzar plumas Muy curioso Vamos de hacha ¿Puedo mejorar el castigo? Sí Voy a sacar Una malicia explosiva Que causa debilidad El enemigo Contra cada impacto ¿Puedo mejorar este más? No ¿Puedo mejorar la pancera? No porque me falta Aleación de Niflheim Y plata Montes desvalkiria Tampoco El pecho Tampoco Pues creo que Después de esto Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!